¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé sola y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad es solo un momento Es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber en mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé sola y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad Es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí Vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Es una mirada hacia atrás Es una mirada hacia atrás Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber Yo quiero saber mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí Vas a estar allí No, 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 no Lo quiero saber sans clic No, pero para que yo sea Es una mirada hacia atrás 않고した